Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, haitianos atacan la frontera, quédate hasta el final para que te de cuenta de todo lo acontecido acerca de Haití y República Dominicana. Legisladores critican actitud de Estados Unidos frente a Haití e instan al gobierno dominicano blindar la frontera. Varios senadores criticaron que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, Tote Robinson, haya dicho que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití, ante lo que recomendaron al Poder Ejecutivo el reforzamiento estricto de la frontera, la aplicación de una política migratoria y seguir presionando a la comunidad internacional para que asuma la crisis de ese país. El senador de la fronteriza provincia de Pedernales, Dayeni Sánchez, afirma que más del 70% del ejército dominicano debería estar apostado en la línea que separa a las dos naciones, debido a que la zona sigue siendo terreno de nadie por el que entra y sale todo cuanto pueda imaginarse. Además, aboga por qué la República Dominicana defina su política migratoria, que a su juicio no está establecida al margen de lo que digan los organismos internacionales. El senador vegano Rogelio Yenau, a raíz de las declaraciones del funcionario norteamericano, manifestó que el gobierno debe reiterar que no hay solución dominicana para el tema haitiano y pide seguir exigiendo la intervención de la comunidad internacional. Señaló que la inseguridad en Haití no se resuelve con los 60 vehículos que donó Estados Unidos y que la única salida es una intervención en el territorio del país más pobre de América. Sin embargo, su colega por la provincia La Altagracia, Virgilio Sedano, indicó que está en desacuerdo con una intervención militar. Dice hay otras vías de ayuda. Tanto Yenau como Sánchez estuvieron de acuerdo en que los principales responsables de la crisis en Haití son Estados Unidos, Francia, Canadá y España, por lo que entienden, estas naciones deberían definir qué harán con el país caribeño. El subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico respondió ayer a los reclamos de asistencia extranjera en Haití diciendo que, al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país. Sánchez opina que la comunidad internacional no le interesa resolver esa crisis, ni las ONG que, según él, obtienen beneficios de magnificar los conflictos que ocurren entre dominicanos y haitianos. Critica que el tema se ponga en la palestra cada vez que sucede una crisis en Haití, pero que se olvida y cuando pasa el tiempo se vuelve a actuar de espaldas a la frontera. En el plano nacional, la fuerza del pueblo apoya las medidas adoptadas por el gobierno dominicano para aumentar la vigilancia estricta en la frontera, mediante la operación de avión y la apertura con ingreso controlado a los mercados binacionales que eviten la profundización del padecimiento alimentario en el vecino país, continuó diciendo Manolo Pichardo. En esa misma línea, como complemento a la seguridad militar fronteriza dada la presencia de pandillas fuertemente armadas en Haití, se deben diseñar escenarios preventivos en el orden policial, migratorio y humanitario que resguarden al país de potenciales y previsibles consecuencias no deseadas. La fuerza del pueblo también entiende que se debe monitorear de manera constantes las eventualidades en país vecino. Ante el tranque institucional y el limbo constitucional en el que se encuentra el vecino país, sugerimos que el gobierno dominicano mantenga un observatorio permanente que permita el monitoreo y seguimiento de la crisis, dice el documento. Ante esta crisis se debe adoptar un enfoque de seguridad multidimensional que significa tomar en cuenta todos los componentes que inciden en la dinámica de las relaciones bilaterales y, dentro de ellas, la activa dinámica de las relaciones bilaterales fronterizas. Con ese propósito, involucrar en una estrecha coordinación a las distintas instancias gubernamentales responsables para el enfrentamiento efectivo de factores como el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, la crisis humanitaria alimentaria, la sanitaria relacionada con los temas fito y zoosanitarios y, particularmente, la relacionada con la presente pandemia de la COVID-19, entre otros, continuó el secretario de Relaciones Internacionales. El emprendimiento de una activa y coherente estrategia diplomática ante los organismos multilaterales, regionales y bilaterales que elaboran la toma de decisiones y barra diagonal o influyen en ellas y que tendría como propósito monitorear aspectos y si chenels que puedan afectar los intereses de la República Dominicana. De manera particular, sugerimos acudir a la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad que actualmente ostenta ese país hermano para que la inédita crisis nacional e internacional de Haití sea incluida en la agenda de ese organismo multilateral. Finalmente, Pichardo dijo que, la fuerza del pueblo, cuyo presidente y líder es el doctor Leonel Fernández, expresidente constitucional de la República, hace un llamado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, de emprender diligencias que activen la búsqueda de una solución multilateral urgente ante el drama por el que atraviesa Haití. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.